Y yo, y yo, mmm Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando mis males Ya decidí que esta noche se sale Con toda mi moto mami Con toda mi ya leyendo de pecha Aloca, saque con un flow nuevo En cada baby, ya, ya No mueve de lado a lado, a otro lado Hoy salgo por mi baby de la disco Corona, Corona, ya Las chiques las chiques las puro de la disco